Desde 1823 se ha convertido en el documento más importante del Perú en su etapa republicana. Con su promulgación, cada persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Y es que la constitución política del Perú reconoce no sólo la libertad de información, sino también el derecho a participar en forma individual o asociada de la vida política. La política económica, social y cultural de la nación. Desde que el Perú se constituyó como república ha tenido 12 constituciones. Cada una de estas no sólo ha regido nuestro sistema de justicia, sino también la organización que tiene el país como Estado. La constitución que rige actualmente en nuestro país es la de 1993, promulgada en el gobierno de Alberto Fujimori. En aquel denominado Congreso Constituyente Democrático que presidía Carlos Torres y Torres Lara. Veinte fueron las reformas que sufrió para adecuarse a tiempos modernos. Pero pese a los cambios que tuvo, hoy algunas voces piden una nueva carta magna. Esto es una constitución, mira China que tiene cerca de 2.000 millones, ahí está entre su constitución, tiene 40 artículos. Acá tenemos nosotros más de 300 artículos. Ahí está la sinvergüenzada, la tequiñuela que utiliza. No sirve que la constitución no sirve para nada. No sirve para nada totalmente, absolutamente no sirve. Es una constitución corta, precisa, moderna y actualizada. Yo creo que debe ser más protector, porque hay empresas multimillonarias que se llevan todos los productos y necesitamos que los recursos queden aquí en el Perú. Un 70% podría ser, ¿no? Y un 30% para las empresas que lo trabajan. El aspecto político es uno de los puntos más criticados de nuestra actual constitución, sobre todo por lo vivido en el último quinquenio. Un equilibrio de poderes desbalanceado entre el Ejecutivo y el Legislativo, por una carta magna que permitió, además de las conocidas interpelaciones ministeriales, vacancias y cierre de congresos, que crearon un clima de zozobra innecesario en el país. La crisis institucional que vivió el Perú se hizo más fuerte a inicios del 2018, cuando políticos renombrados fueron vinculados a casos de corrupción como el de Lavallato. El proceso desató la ira ciudadana que terminó con la renuncia del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, por invitar de forma supuestamente humanitaria a Alberto Fujimori. Envendar estas situaciones, acotar bien, por ejemplo, el voto de confianza. En la investidura no debe ser obligatorio, evidentemente. Las censuras deben estar también limitadas. Ahí ha quedado. Eso yo creo que se tiene que determinar en la Constitución, que todo acto de orden público tiene que tener una expresión sujeta a formalidades, no puede ser una interpretación fáctica o que doy por entendido que con tal o cual gesto tú me has negado o has afirmado algo. En el Perú, modificar la Constitución no es fácil. Y es que para hacerlo se debe cumplir lo que dice uno de sus artículos, el 206, para ser más exactos. Y es que en este punto se estipula que todo cambio total o parcial en la Carta Magna debe contar con la aprobación del Congreso, por mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante un referéndum o por una segunda aprobación en la legislatura siguiente. Bajo estos criterios, podríamos tener en el siguiente quinquenio una nueva Constitución. Cuando hablamos del cambio de una Constitución, estamos hablando fundamentalmente de la refundación de un Estado. Eso implica, en primer lugar, que existe una vanguardia política que está premunida de un conjunto de valores, de principios políticos que intentan, ¿no es cierto?, destruir o acabar un viejo orden para construir uno nuevo. Esta situación en el Perú no se da. No existe esa vanguardia, no existen esas ideas. Cambio de Constituciones por otra, no necesariamente va a cambiar la vida del país. Y creo que la prueba es de que 12 Constituciones no han hecho mejor a nuestro país. Yo creo que teniendo una buena Constitución, como la que tenemos, que se puede mejorar en muchos aspectos, pero cambiando la conducta de todas las personas, de los ciudadanos, vamos a hacer que lo que contiene esa Constitución tenga plena vigencia, que eso es lo que falta en nuestro país. El otro camino para cambiar la Constitución por una nueva es presentando una iniciativa ciudadana para convocar a un referéndum. Para dicho fin se deberá adjuntar un total de firmas que presente el 0.3%, es decir, cerca de 68.000 adherentes. Con ello, el Congreso deberá convocar a la consulta popular, además de las discrepancias que genera la visión política de la Constitución. Su apreciación social y estructural también recibe un sinnúmero de críticas. Es ahí donde ambos especialistas en Derecho Constitucional analizan sobre en qué puntos podría reformarse nuestra Carta Magna. Hay que repensar el tema de la descentralización, ¿no es cierto? Y por cierto, hay que establecer reglas, mejores reglas para la representación política. Hay que acabar con la no reelección, hay que establecer nuevos distritos electorales, hay que fortalecer el sistema de partidos políticos, hay que mejorar la justicia electoral, ¿no es cierto? Yo creo que eso es lo básico, lo urgente, ¿no? Entonces, yo creo que debemos retornar a la tradición bicameral porque eso es lo que exige nuestra realidad por la población que tenemos, una población que supera los 30 millones de habitantes, una geografía tan diversificada, no solamente en tres regiones naturales, sino en cientos de microclimas y distintas variedades y distintas realidades. Hay que dejar en claro que una Constitución no es responsable de actos de corrupción, ni tampoco de la inercia o poca eficacia del Estado o algunos gobernantes. Su reforma total o parcial no sería eficaz si aquellos que dicen respetarla la cumplieran y respetaran. Falta mucho por analizar y debatir para así poder llegar a un consenso que nos permita desarrollarnos como una sociedad tolerante y desarrollada.